Voy a poner mi idea Subtitulado por la ciudad ¿Cómo se hace que nos lleve al maravillado? ¡Estamos bien! ¿Cómo estamos haciendo la parte online? ¿Cómo las leves? No, no, mira ¡No! No se puede ¡Oh, mira! Vamos por aquí ¡Suscríbete al canal! Se ve que en algún momento se arriba En este momento se ve que en el momento se ve que en el momento es especial